Antes de empezar con el video quisiera agradecerles a todos ustedes porque ya somos casi 400 suscriptores, somos 400 personas en el canal Muchas gracias a todos, a todos los que también están en Discord, a todos los que me han apoyado, a todos los que pues siempre han estado ahí, ¿no? A Deco, a Wonda, a Oyset, y a muchas más personas, así que, pues bueno chicos, disfruten este gameplay, es un gameplay de patapón 2 de 3 jugadores, o sea de 3 jugadores ¿Qué está pasando? Primero fue patapón 3 de 3 jugadores, bueno, eso no fue un gameplay, pero estuvo el tipo ahí, y ahora es el patapón 2 Esta vez sí pudimos jugar nivel completo, nada más que se me prendió el foco, me di cuenta que tenía el action abierto, cuando pues ya íbamos pues avanzando en la misión Desgraciadamente no pudimos ganar, porque pues ahorita van a ver, perdimos mucho tiempo así como de, hey wey avanza, no wey avanza tú, no, y mejor ataco Entonces, es un pedo el online del patapón 2, pero bueno, aún así, pues ya, si quieren que, si quieren que haga un tutorial de cómo jugar patapón 2 online, es muy fácil Pues ahí, ahí dejen su like, los likes ahí me doy cuenta, así que bueno, disfrútenlo, y pues gracias a todos, ya casi 400, si no es que 400 ya cuando suba el video Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!